Lo siento, por hacerte... Tengo más fotos, mira, vemos mucho esta foto que se repite en tu feed, tío. Qué loco. ¿Qué te pasa cuando te ves? ¿Qué recuerdos te traes? Guau, yo es que me veo ahí, tío, y yo lo que veo es un chaval súper loco. O sea, yo en esa época, yo en esa época recuerdo que no premeditaba nada, o sea, cosa que se me ocurría por la cabeza, cosa que hacía, te lo juro, ¿eh? Y muchas veces que te agrae, como que recuerdo eso porque me gusta ver el principio de todo, ¿sabes? O sea, pensar, hay que ver lo loco que estaba y aún así lo bonito que ha acabado siendo todo, ¿sabes? Porque normalmente cuando uno está muy loco las cosas no salen muy bien. Pues a mí me salió bien, gracias a Dios. ¿Qué has tenido? Ahí tendría yo 17, 17, 16. ¿Y todo lo que se te cruzaba por la cabeza iba, lo lograbas, lo... No, no, o sea, yo me he caído mil veces, o sea, yo por ejemplo con la música, sí que es verdad que yo empecé y empecé muy loco, o sea, yo empecé directamente canal de YouTube, un amigo mío publicó una canción mía sin mi consentimiento, y yo dije, digo, hostia, ya tengo una pierna dentro de la música, pues ya voy a meter el cuerpo entero, ¿sabes? Y empecé a subir temas, cantando reggae, pero claro, en esa época yo no sabía ni lo que era un concierto, ni lo que era un manager, ni lo que era nada, ¿sabes? Claro. Che, y del reggae te fuiste más para el lado del melódico. Igual leí que vos decís que más que encasillarte en un género es lo que vas sintiendo tu corazón, tu alma, y eso lo vas expresando en canción, pero digo, ¿te sentís más cómodo con esta nueva etapa de tu carrera? Es que realmente me he dado cuenta de que he ido tirando más para el pop porque sin yo quererlo he ido allí, ¿sabes? Porque realmente nunca me paré a decir, bueno, voy a hacer ahora más canciones de pop o voy a hacer más canciones de X cosas, ¿no? Por lo tanto, lo mismo ahora te hago una canción de pop que quizás ahora subo al ordenador y tengo un instrumental de reggae y el mes que viene me ves una canción de reggae. Por eso mismo no me gusta encasillarme porque como sigo siendo un poco igual de loco que ese niño con rastas, no sé realmente si hoy voy a hacer toda la canción de pop o quizás hago una canción que no tiene nada que ver con lo que hago. De hecho, el último single que yo saqué, que si por mí fuera, ese tema no tiene sentido respecto a lo que he ido sacando, ¿sabes? Tú me escuchas en ese tema y dices, bueno, y esta alegría de buenas primeras que hace tanto que no veo, ¿sabes? No, no, no eres capaz de cogerme por ningún sitio, ¿no? Bien, 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 acá lo tenemos, acá lo tenemos, escuchalo. No, acá hago de productor, de musicalizador, de conductor, todo, escuchá. Sí, por mí fuera. Hay una versión reggaetón de este tema. ¿Qué hay que decir? Hay una versión reggaetón de este tema. ¿Posta? Sí, sí, porque resulta que yo cuando hice este tema, yo quería que fuese movido, pero nunca, o sea, es un tema que no llega a ser, obviamente no es reggaetón, ¿no? O sea, no llega a ser tan bailable. Pero yo cuando lo hice, lo subí, me gustó, pero digo, qué mierda que no puede sonar en las discotecas y que no es del todo bailable. Es como cuando empiezas a bailar, lo dices, ay, no soy capaz de seguirlo, ¿sabes? Y lo hice reggaetón, tío, está ahí el reví. Me vuelvo loco, pará, pará, lo quiero escuchar ahora. Le pongo reggaetón. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Porque yo tenía la versión melódica. A ver, escuchemos. Escuchá, en vivo, ¿eh? Desde la casa de ver él. Si permite, vamos a ponerle... A ver si posible. A ver si posible. A ver si posible. Esto es para despertarte por la mañana. Que esto es para despertarte por la mañana y hacer zumbas, ¿sabes? Y hacer cardes. De una, de una. Va, va, va como piña. Mientras estás ahí en el elíptico... Es el elíptico. Jugando a la Play y bailando, ¿eh? ¡Qué loco! ¡Qué loco el Grand Rage! Son dos momentos diferentes en el mismo lugar. En el Grand Rage. Totalmente agotado. Aquí en Argentina. ¿Qué te pasa con el público acá en nuestro país? Mira, te voy a decir dos recuerdos que tengo preciosos de cada foto. ¿Sabes por qué sé qué foto es antes y cuál es después? Porque en la de abajo, mi corista tiene el pelo largo con la coleta. Bien, bien. Buena forma de identificarlo. Y justo, justo ese día me pasó una cosa, tío, que... Yo tocaba el sábado y resulta que tuve el miércoles que cantar. O sea, tuve que ir a una promo a cantar, ¿no? Bueno, me cogí una ronquera increíble. Pues, tío, ¿te puedes creer que yo el sábado estaba fónico? Estaba fónico y salí a cantar. O sea, me tomé una... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo salió esto? Jengibre, ¿no? Se llama lo que se... Pues, justo me bebí jengibre. Una hora antes, tío, y recuperé la voz. Pero yo estaba en el camerino diciendo... O sea, ¿cómo salvo esto, tío? No podía, te lo juro, ¿eh? Pero super bien. Justo ese día me parece que faltó poco para llenarse. Y la segunda vez que lo hice de nuevo se llenó entero. Que es la imagen de arriba. Ahí va, ahí va. Perfecto. Aguante. Y tengo la última por acá. Te vemos cantando en el barrio. ¿Tú vas a cantar en el barrio? Yo soy de cantar en cualquier sitio, tío. Te lo juro. Estoy cocinando y estoy cantando. Estoy que voy a duchar y estoy cantando. Me levanto por la mañana. Además, soy un tío que no me gustaría tenerme como compañero de piso. Porque no tengo empatía ninguna. O sea, yo, por ejemplo, estoy en mi casa por la mañana y hay alguien en mi casa que está durmiendo y me pongo a cantar. O sea, me da igual completamente si hay alguien durmiendo o no, ¿sabes? Olídate, olídate. Che, ¿y una canción de ahora que danané, que la tengas en tu cabeza a tu vuelta? Hostia, últimamente estoy escuchando bastante reggaetón. Pues como estamos aquí en cuarentena, tampoco quiero hundirme más en mil baladas, ¿sabes? Bien, bien. ¿Y qué pones? ¿Valvani? Estoy escuchando una que estoy todo el rato con el estribillo. La de... ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que ya no te lo hace bien. Esa es la de... Ozuna. Ozuna. No, Ozuna no, perdón. Arcángel con Sech. Ahí va, ahí va. Demaso, Demaso. Me cabe. Che, bien, bien, bien. ¿Sabes qué? Hay una bocha de personas que se están mandando. Pueden dejar su preguntita para ver en la parte de abajo. Vamos a hacer dos preguntas de la gente. Dice, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración? Pepepepepe, pues llevo bastante tiempo escuchando a un artista que me encanta como canta y me encanta como compone de un tío de estos que se come bastante la cabeza. Y me parece que lleva ya bastante tiempo de la música y es Ricardo Arjona. Me encantaría, te lo juro. Perdón, no te escuché, ¿quién? Ricardo Arjona. Ricardo Arjona, bien, bien, bien. Me vuelvo loco. Me encanta. Qué dupla ahí, ¿eh? Te imagínate, o sea, cómo compone él, madre mía. Sería una locura. Che, ¿y tenés contacto con Arjona, con Ricardo? ¿Lo conoces? Que va, justo fui a Guatemala y, claro, como él es de allí, estaba todo el mundo diciendo Oye, pues aquí es Ricardo Arjona, a ver si se da la casualidad, ¿os conocéis? Y, o sea, y por culpa del tiempo no pude, tío. Pero me encantaría conocerlo. Che, bueno. 2020, antes de que termine el año, hay que hacer algo como... No, ojalá, ojalá. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, imagínate, y lo dijimos en este vivo. Escucha, a ver, bueno, hay mucha pregunta que dice, ¿cuándo venís a Argentina? Pero es, ya lo hablábamos, digo, está bastante complicada la cosa para hablar y para decir para dónde vamos. Te propongo lo siguiente. Tengo un juego. ¿Sos competitivo, Eret? Depende, pero te diría que sí. Ok, bueno, porque vamos a competir. Vamos a jugar al Tutti Frutti. No hace falta ningún tipo de hoja que vos tengas a mano, porque las categorías van a empezar a aparecer por acá, ¿ok? Vale. Vos lo único que tenés que decir es la letra. Vale. Ustedes pueden ir jugando por acá abajo y pueden ir dándole una mano a Eret o a mí. ¿Vamos? Ah, pará, la letra, la letra, decime. A ver. ¿Con qué letra vamos? ¿Te digo una letra? Sí. Venga, con la B, de Eret. Perfecto. Va. La tenés fácil, la primera. ¿Artistas? Artistas con B. ¿Con B? ¿Y lo tienes fácil? Esperate. Dale, dale. Esperate. Burro, burro. ¡Búho! Vale. Balín. Está bien. No, igual te tiraste burro, está bien. Accesorio de vestir, bufanda. Bota. Bien. Estamos empatados 3 a 3. A ver, a ver, algo que se come. Butifarra. Berenjena. Berenjena. ¿Qué es la butifarra? Butifarra es como una morcilla española. Ah, ok. Ahí se. Bolivia. Bélgica. Eh, eh. Hemos peleado, ¿eh? A ver, a ver. ¿Qué más? Algo que haces en 40 años. Bañarme. Barrer. Qué sé yo. Está bien. No barre, ¿verdad? No. La casa es un quilombo. Forma de llamar a tu pareja. Bonita. ¡Uy! ¡Oh, oh, oh, eh! A ver. Se viene Profesiones. Bailarín. Bombero. Hostia, hostia. Ataca la cosa riquísima. Che, me parece que se viene... Ah, cosas que encontrás en el baño. Uy, acá me cae. Eh... Bañera. Insulto. Boca chancla. Boludo. Boludo. Boca chancla. Hostia, me has ganado. Qué loco. Qué loco. Lamento decirte que por uno... El tiempo de descuento. O sea, gol en el minuto final. Pero, pero, escucha, ¿verdad? Aparte de una bañera con B, ¿qué te vas a encontrar en un cuarto baño? O sea, es que no hay otra cosa, ¿sabes? Imposible. Che, si querés vamos por una revancha. ¿Le he dado? Venga, cuando tú dices la letra, ¿eh? Está explotado en gente que no paran de sumarse al juego. Che, ¿propones la letra vos o te digo una? Venga, dile tú. Vamos con la letra G. Venga. ¿Qué es tuyo? Vamos. A ver. Artista. Guayna. Uy, arranqué mal. Gat. Guepardo. Gato. 2-1. A ver, a ver, a ver. Gafas. Gorro. Nunca coincidimos, ¿eh? Guiso. Uf, uf, mate. Gapacho. Groenlandia. Digo, Dios, escúchame. Giorgia. No, Giorgia, no. ¿Cómo te diste, loco? ¿Cómo te diste? Estamos empatados. Algo que está en calentena. El ganso. No, hombre. Es lo que yo pensé, es lo que estoy pensando, es lo que estamos pensando todos, ¿no? Pero me llevan a tu pareja. Hacer justicia por mano propia. Guapa. Gata. Soy yo. Gata. Profesiones. Profesiones. Cosa que encontrás en el baño. Vamos a empate, ¿eh? Sí. Cosa que me da en el baño. No, estoy en el baño. Es que es imposible. La G es la letra del demonio. Guacho. Guacho. Pea, guacho. O no, gilipollas. Gilipollas. Es que coge, coge. ¿Puede ser que fue un empate? Yo es que me perdí. O sea, hubo un momento, tío, que te estabas mirando la cara y estabas como, ¿por qué leí esta letra, ¿sabes? Vamos a la última. Vamos a la última. Este es el desempate, ¿ok? Ok. Vos propones la letra. Vale. Eh, una fase, venga. Con la C. La C, casa. Perfecto. Vamos. Tú disfruti, amigos. Que no importarme el pasado, que antes me mataba, solo es crecer. Sí, es yo. Camarón. Camarón. ¿Qué has dicho tú? Sí, es yo. Ah, vale. Cabra. Caballo. Cinturón. Cinturón. Collar. Está bien. Eh... Ay. Cruajal. Come. Eh... Perdón. Eh... Déjate, eh... Chile. Ah, qué loco. Eh... Qué... C... Joder. China. Bien. Ahí. Algo que sea en cuarentena. Comer. ¡Comer! Comer mucho. Escucha. Coger la computadora para escribir algo. Eh... Forma de llamar a tu pareja. Conejita. Conejita, tío. Conejita. Eh... Joder, tío. Con C, ¿cómo coño? Profesiones. Conductor. Con C. Profesión. Eh... No. Eh... Caca. Caca. Ya está, ya está. Ya... Ya por salvarse lo que sea, ¿no? Insulto. Cabrón. Eh... Cabrón. Cagón. Cagón. Vamos con esa. Cagón. Te ha salvado la mierda, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ganaste, Belén. Ganaste. Te he perdido todo el tiempo. Te ha salvado la mierda, madre de Dios. Qué lujo. Sí, Belén. La verdad que un gusto hablar con vos. En serio. Un gustazo. Espero que vos estás bien. Un gustazo, tío. Y nada, un besazo. Y espero hoy a Argentina lo más antes posible. Un besazo. A pleno. Por lo pronto, acá seguimos escuchando todas tus canciones. Sobre todo, seguimos poniendo todos tus videos a quien quiero. Muchísimas gracias, bro. Es todo lo que tengo que decir, ¿no? Gracias por la onda.